Sí, yo me frené cuando estaba hablando con Cantore, porque tenía la misma sensación de que quien ascendió acompañando a Lomas en A2, inferiores caballeros, era Lanús. Estoy chequeando la página de Femmeval, por ahora aparece segundo SIDECO en la tabla de promedios, pero no quiero quedar en offside, en este sentido le doy la derecha a Jerónimo Salinas, que nos marca esto, y por supuesto abrimos esta posibilidad de desmentir lo que está oficialmente publicado y que motivó, según tenía entendido yo, grandes festejos en la cancha del Grana. Así que está ahí Jerónimo cumplido el asunto y vamos a chequear a ver cómo es la historia, quiénes han ascendido a la A1 en caballeros. Ahora cambiamos la historia, ¿sí? ¿Tenés apertura? Métalo más. Jamol de primera, reclasificatorio. Grandes emociones en el ascenso femenino y así como hablábamos con Dardito Botuso de Mariana Costa acerca de lo que representa para esta institución de su reglamento de Gran Buenos Aires, llegar a la Liga de Honor, imagínate para las pibas que también se han metido en la máxima categoría en el próximo año. Vamos a saludar a Yamila Nieto, que es arquera de Mariana Costa. ¿Cómo estás, Yamil? Hola Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. Mirá que hemos hablado, vieja, se metieron en la liga loca nomás. Por fin, por fin. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, viste, veníamos ahí y fue. Bueno, a ver, para ganar esta clasificación tuvieron que ganarle a Vélez, ni más ni menos, que es el otro que asciende con ustedes, ¿sí? Sí, sí, durísimo, durísimo partido, faltando cinco segundos. Le quedaba la pelota a ellas y, bueno, la defendimos a muerte y festejamos nosotras. Porque si Vélez empataba, ustedes se quedaban afuera. Sí, sí, ascendía a Argentinos. Claro. Así que, teníamos que ganar o ganar. Teníamos la cancha llena, todos los chicos, todas las inferiores alentándonos, los padres, amigos, amigas. Una fiesta. Se da la particularidad de que gana este Metro Clausura un equipo que no puede ascender, hablamos de Luján B, ese es el otro ligue que tiene Mariana Costa en esta historia, porque en teoría deberían haber ascendido Luján B y Vélez, ¿sí? Claro, sí, nosotras entramos terceras y, bueno, logramos el ascenso gracias a que Luján no puede ascender. No puede ascender porque está Luján A en Liga de Honor. Y, por otra parte, le ganan ese derecho a Argentinos Juniors por sistema olímpico por haberle ganado el partido al bicho. Sí, sí. También de local, hace 15 días más o menos, que también fue un partido durísimo y ahí empezamos de vuelta porque habíamos perdido tres puntos increíbles ya con Ballester, habíamos empatado con Mitre, entonces estábamos medias sin fuerzas, no llegábamos. Y, bueno, dos partidos con los que venían de arriba, los pudimos ganar, nos tocaron en casa y, bueno, los sacamos adelante. Y Vélez llega a este partido ya clasificado, ¿sí? Claro, Vélez había clasificado, pero igual quería ser el campeón. Fíjate que se da una situación inversa a la que le ocurría a estudiantes visitando Mariana Costa en Caballeros, ¿no? O sea que se da una situación a la inversa para ustedes con Vélez. Sí, sí, estábamos, fue un fin de semana, todo el mundo en esa gran familia y esperando el festejo. Los chicos también ya habían ascendido, los chicos de Mariana Costa, pero igual querían ganar para salir campeones, también estuvimos todos el domingo ahí. ¡Qué fiesta! Y, bueno, festejó a estudiantes, pero igual los chicos ya habían festejado allá en San Miguel. Bien, ¿por qué Mariana Costa llega a Liga de Honor, Yamice? Tenés que sintetizarlo. Y como dijo Dardito hace un ratito, mucho laburo, aprendimos de nuestros errores, el año pasado nos quedamos también terceras, o sea que ascendió el reclasificatorio Vélez y Lanús. Perdimos un partido acá de finitorio en Lanús, digo acá porque yo vivo en Lanús, soy exjugadora. Ajá. Y, bueno, el año pasado nos quedamos terceras. Aprendimos los errores, este año nos dirigió Marcos, Marcos Paradelo, que era preparador físico nuestro con Roberto. Ajá. Y, bueno, logramos lo que el año pasado nos faltó, que es un poquito más de recambio, tener el banco con muchas posibilidades, que el año pasado medio nos quedamos en un equipo corto. Ajá. Empezaron a jugar, entrar juveniles, que se bancaron en partidos difíciles con 17 años, saltar de jugar, porque inferiores también ascendieron a la vez. Increíble, ¿eh? Un logro importante también. Una fiesta, realmente Mariano Acosta, una gran fiesta este fin de año. Sí, un proceso de, mirá, yo empecé en el 2007, con Dardo, y mi primer partido fue con Vélez, y ganamos por un gol, también, agónicamente. Sí, y para muchas de las chicas, esta va a ser la primera experiencia en Liga de Honor, ¿no? Más allá de que alguna por ahí tiene alguna trayectoria, pero qué grosso ya, ¿sabés qué? Encaraza una pretemporada para tirarle a Valentina Kogan, ¿eh? En algunas semanas, para tratar de demarcar a Valeria Bianchi, para bloquearle a Magui Decilio, para jugar el uno contra uno con Crivelli. Entran en otro universo, en otro planeta, loca, ahora, ¿no? Sí, durísimo. Sí, hay muchas chicas que vienen de, juegan en Liga en Quilmes, en el alemán de Quilmes, otras, bueno, jugamos en Lanús, y es un mix importante, y hay chicas que sí, es verdad, lo vimos por la tele, estuvimos alentando Guadalajara a fútbol, ahora vamos a estar con el Mundial, y ahora vamos a compartir una cancha. Yami, felicitaciones, un gran saludo para todos, realmente admirable lo que le ha ocurrido a Mariano Acosta en esta segunda mitad del año, le ha salido realmente todo muy, muy bien. Un beso grande, sabemos lo que representa para este grupo, hemos hablado tantísimas veces en este bloque del ascenso, y ahora es una realidad que van a jugar en el handball grande de Femeval. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Yamila Nieto, la arquera de Mariano Acosta, y vamos con otro testimonio que hay que destacar, porque el campeón de este reclasificatorio, Damas, es Luján B, que reglamentariamente no puede ascender a la Liga de Honor, pero ha sido el mejor en el ascenso femenino en este segundo segmento del año 2011. Vamos a escuchar a su extremo derecho, a Daniela Rocha, hablando con la señora Santualla, hace minutos nada más. Muy sobre el final se definió, la verdad que el primer tiempo veníamos bien, después ya cuando llegamos al entretiempo, ellas nos alcanzaron, y bueno, faltando seis minutos, estábamos cuatro goles abajo, nos habían echado con roja al tres de la defensa, y una de nuestras compañeras se lastimó, así que el panorama era pésimo. Faltando un minuto, estábamos un gol abajo, y con dos contragolpes, lo pudimos definir y ganar. Vélez venía bien, venía del Nacional, digamos también muy motivado seguramente, pero bueno, nosotros le teníamos fe porque Mariano Acosta también seguía peleando por una plaza del ascenso, y bueno, en realidad fue medio raro, porque como nos enteramos después del partido, nos estábamos yendo a bañar a la espera de que alguien nos confirmara cómo había salido Vélez, y bueno, una de las chicas se enteró, vino al vestuario a buscarnos y decimos campeonas, nos fuimos para el gimnasio, ya había empezado a jugar la liga de hombres, pero en el entretiempo vimos la vuelta olímpica, porque no nos íbamos a quedar con las ganas, y bueno, estuvo bueno porque había mucha gente del club, todo el público que había ido también a ver a los varones, ya va a venir el festejo con todo las próximas semanas. Quiero aprovechar para mandarle un beso grande a Federico, nuestro técnico, que la verdad que hizo un esfuerzo enorme, más allá del esfuerzo que hizo durante todo el año, estos dos años que nos acompañó, bueno, un reconocimiento especial para él y agradecerle todo lo que hace por nosotras. Vamos a tratar de esclarecer los cuatro equipos que van a jugar en la primera Caballeros el año que viene, qué apretadito el final de este torneo, parecía que era un paseo para Guadalupe, parecía que se cortaban algunos equipos que finalmente terminaron contra las cuerdas y teniendo que jugar hasta la última fecha, pero hay un tema que no podemos oslayar, porque en la semana hemos visto una infinidad de tweets al respecto, algunos posteos, algún enojo, que por supuesto en este programa siempre hay lugar para todos, no solamente para los que ganan, sino para aquellos que tienen cosas para transmitir, cosas para decir, aunque sea con bronca, con molestia o con algún tipo de reclamo. Por eso llamamos al técnico de Sid Moreno, estamos en línea con Martín Gómez. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal Hernán? Buenas noches, ¿cómo te vas? ¿Qué haces viejo? Bien, bien, muy bien. Sí, en este caso por la calentura, por algo que ocurrió en la semana previa, o sea en el jueves pasado, en el partido, en realidad que tuvieron que recuperar el final de un encuentro suspendido con Guadalupe, ¿sí? Sí, es una historia bastante larga, la situación te la voy a resumir en dos cuestiones. Arranca el domingo, la fecha normal, vamos al Club Mitre, un clima espectacular de la parcialidad de Guadalupe y nuestra gente bien, nosotros jugándonos el todo por el todo porque teníamos que sumar puntos para quedar en el grupo de arriba y los chicos de Guadalupe que estaban saliendo campeones y tenían los tres puntos nuestros. Comienza el partido, un partido bien, bien fuerte para los dos lados, hay una situación donde los jueces lamentablemente no estuvieron a la altura de la situación que se jugaba, ¿no? Viene por ahí el lado, no viene por los chicos de Guadalupe, que son absolutos campeones y lo demostraron jugando, lo demostraron jugando y la situación se da en un momento, un jugador nuestro golpea a Alejandro Mariné, Alejandro Mariné reacciona y son los dos echados con dos minutos. Uno lee el reglamento y sabe claramente que esto es una situación de descalificación. Esto dio para que, bueno, la situación se empiece a dar muy fuerte en ambos lados, termina con un jugador nuestro inconsciente por una acción fortuita, no intencional, por favor quiero aclarar esto, pero nuestro jugador queda inconsciente ante esta situación, la ambulancia tarda media hora en llegar, yo tengo que ingresar al campo de juego para detener el partido porque el árbitro no observó esta situación de nuestro jugador en el piso, ya inmediatamente le digo a un señor de la tribuna, un señor de Guadalupe que llame a la emergencia, ante esta situación surge uno de los inconvenientes. Dentro de la mesa de control no se encontraban los elementos necesarios para arrancar el partido, que eran el número de póliza de seguro, el número de la emergencia médica, ¿viste que tiene que estar eso en la mesa de control? Bueno, y lo terminamos llevando al hospital. Y el otro problema grave... Ahí se suspende el partido, digamos, porque ustedes ya no consideraban que podían jugar, digamos. Nosotros no, eso lo considera el árbitro. El árbitro me llama a mí, lo llama al entrenador de Guadalupe, y nos dice, ustedes deciden si seguimos o no. Yo le digo, mirá, en estas condiciones se lo habían llevado recién al Castex, y decidimos nosotros ante la posibilidad de suspenderlo, pararlo, y irnos a ver a nuestro compañero. Claro. Así que, bueno, suspendimos esos 10 minutos, y total nosotros teníamos que trasladarnos. En la semana, obviamente. Íbamos perdiendo por 4 en ese momento. Así que, bueno, suspendimos el partido en ese momento. Nosotros recibimos nuestra planilla, y al ir al Tribunal de Penas el día martes, nosotros nos encontramos con que el delegado entra al Tribunal de Penas y le entregan una planilla de juego, que no decía lo mismo que la que teníamos en el poder nosotros. La planilla es un acta. Me imagino que uno que se mueve en esto sabe que no se puede modificar nada. La planilla estaba mal cerrada. Estaba, al momento que nos dan a nosotros, calculo que no tenía que poner el resultado final, porque como no había terminado el partido, ¿me entendés? Decía 23-19, está tachado. No aparece nada. Y está agregado, y está agregado abajo, que no lo tenemos nosotros en nuestro poder, en la planilla original no figura eso, y el entrenador de Guadalupe tiene exactamente la misma planilla, no figura el agregado que dice el juez, que agrega posteriormente al partido, agrega que la ambulancia tardó 15 minutos. Nosotros reclamamos esta situación, y reclamamos también que el partido no debió jugarse. Según los artículos 62, 63, creo que 58 también, no debió jugarse, y los puntos son pérdidas de puntos para el local. Ese es el reclamo que hacen ustedes en federal. Ese es el reclamo que estamos haciendo en este momento, con la apelación que estamos haciendo. Más allá, Hernán, quiero dejar claro, que nosotros no nos jugamos nada en esto. Porque nosotros, ante la pérdida del partido de ayer, ya quedamos fuera y hemos descendido. Nosotros podríamos decir, vamos a reclamar, así tomamos los puntos y estamos arriba. No cambia nada en la tabla. No cambia nada. Nosotros no nos cambia nada, a Guadalupe no le cambia nada. Si le cambia cálculo, en el caso de que le saquen los puntos, creo que nos queda primero. Pero a nosotros no nos cambia nada. Simplemente nosotros estamos marcando una situación con el tribunal de pena que me parece bastante irregular, este es mi punto de vista. Y vamos a ver qué decide el tribunal ante la apelación, ¿no? Martín, sí. Quería resaltar esto, Hernán. La actitud del jugador número 8 de Guadalupe. Espectacular. De una humanidad que hay que resaltar en este mundo del handball que vos marcaste en algún momento de tus programas de alguna violencia. En este caso, de parte de todos los jugadores de Guadalupe, en el día de la recuperación de los 10 minutos, ganamos nosotros por dos, pero el resultado final se dio por dos para ellos a favor. Ellos dieron la vuelta a Olimpia, nosotros los esperamos en el medio de la cancha, los aplaudimos, fuimos, los saludamos, ellos nos aplaudieron, nos aplaudió la parcialidad de Guadalupe. Realmente, perfecto. Dentro de los 40 por 20, era un partidazo. Bien, Martín, acá me aclaran los chicos de Guadalupe masivamente por Facebook que este jugador se llama Fernando Ramírez. Es un gran tipo. Bien, Martín, está planteado entonces el reclamo de ustedes, imagínate el programa que tengo hoy, tengo 72 campeones, pero no queríamos dejar de darte curso porque al fin y al cabo el programa de radio no está solamente para la buena, para divertirnos y para tirarnos flores, sino que ustedes estaban calientes con algo y está bueno que tengan este espacio como para... Estamos reclamando, me parece, algo que es justo. Y esto hay que verlo porque no queremos que se perjudique a los clubes más chicos, no queremos que se perjudique a nadie. Simplemente queremos que se cumplan con los reglamentos que la FEMEVAL está sosteniendo. Porque si hay un reglamento, no se va a sostener ese reglamento. Queremos la respuesta, porque el Tribunal de Pena no da respuesta, simplemente dice lo que hay que hacer y no da aclaraciones. Y entre las distintas apelaciones siempre hay que pagar algo para apelar, porque lo dice el reglamento también. Martín, estaremos atentos a ese resultado y por supuesto lo vamos a difundir y si necesitas volver a salir al aire, con todo gusto lo hacemos. Saluda a la gente de Guadalupe que se portó 10 puntos con nosotros en todo momento. Un gran abrazo, Martín. Hasta luego. Martín Gómez, el técnico de Sid Moreno. Por supuesto vos dirás del otro lado, y sobre todo si sos de Guadalupe, ¿por qué todo este bajón si tenemos que hablar del título? Pero, a ver, vamos a la misma, ¿no? Si tenemos un programa de radio, hablar de Jambol, hablemos de todo. Ahora nos vamos a encontrar con el señor Alejandro Mariné, que seguramente alguna reflexión sobre esto y después ya pasar a lo deportivo, porque Guadalupe ha ganado de manera impecable este torneo, este ascenso a la primera. Van a jugar en la primera el año que viene junto a Grilly, Comunicaciones y Mitre B. Y ya estamos saludando al gran Ale Marine. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches, Hernán. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, viejo? Bien, bien, todo en orden. ¿Querés tirar algo con respecto a esto? ¿Querés hacer alguna descarga o querés pasar a lo deportivo? No, no, no. Fue una situación de esas que no pasan todos los días y una espera que nunca pasen, pero bueno, el chico este la verdad que tuvo un golpe muy fuerte, que encima fue en una jugada completamente accidental, no es que hubo una mala intención o algo. Y ya después a lo que apelan ellos, si querés yo, cada uno está en el derecho de reclamar y nosotros, la verdad que nuestra única preocupación era, sobre todo, por los 10 minutos que faltaban a jugar, ¿viste? O sea, yo creo que ellos pueden reclamar y están en todo su derecho y nosotros también nos encontramos con una situación que Guadalupe alquila cancha, ¿viste? Entonces nosotros alquilamos una cancha aprobada por la FEMEBAL y la verdad que hasta que no surgió todo este inconveniente uno no se pone a analizar de quién corresponde la responsabilidad ante tales cosas hasta que pasan, lamentablemente, ¿viste? Pero bueno, o sea, yo por eso, él lo mencionó, la verdad que nosotros, al momento que pasó, todo Guadalupe, desde, bueno, este chico Fernando que es kinesiólogo y la verdad que hizo el primer auxilio y todos los delegados que estaban, nos movilizamos lo más rápido para que esté bien el chico. Después hasta se resolvió de no seguir jugando y pasó lo correcto, así que no es que... Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué pasan? Ale, estoy viendo Guadalupe 28, Grilly Comunicaciones 27, Mitre B 26 y Kirno que queda ahí nomás a un puntito con 25. Esto supone un torneo que fue durísimo, ¿sí? Sí, fue durísimo. La verdad que fue durísimo. Obviamente, ya hablando con el campeonato es más fácil, pero no hubo una fecha que se pudo jugar relajada. Nosotros habíamos hecho un... como un approach a la temporada, a esta segunda vuelta, que nos habíamos planteado un objetivo de que en las seis primeras fechas nos tocaban... No, en las cinco primeras fechas nos tocaban rivales que venían de abajo como nosotros y recién en la sexta creo que nos tocaba Larre, que era uno de los que bajaba. Y bueno, nos habíamos puesto a la meta de ganarlos todos porque eran los que habíamos ganado en la primera mitad del año. Creo que en ningún partido lo ganamos por más de dos goles. Así que fue mucha preparación, mucha concentración sobre todo, y bueno, y esa tensión de que no se podía bajar los brazos. Escuchame una cosa, te voy a desmentir terminantemente. ¿Cómo es eso que nos ha ganado más de dos goles y nosotros nos pegamos una paliza? Hasta esa fecha. Hasta esa fecha. A nosotros nos sacamos la pasada como chicos. No, no, hasta esa fecha. Después nosotros nos el empate con Larre. Y no, y a ver, convengamos que el partido con Comu se quebró en los minutos finales. No es que tampoco fue un partido fácil. Un amigo, Mariné. Gracias. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cuál es la impronta, Mariné, para Guadalupe? Porque tenés un plantelazo, un plantel larguísimo. Son dos equipos, uno los conoce realmente muy bien a todos. Y tenés realmente un equipazo. ¿Qué pusiste vos para que este equipo sea tan competitivo, Ale? No, yo te digo, fue una sumatoria de cosas. A una apuesta un poco grande, un poco difícil, que se da al principio del año, que era esto del planteado de técnico-jugador. Que, bueno, yo sinceramente me estaba metiendo en una aventura. Creo que, bueno, en parte me volvió, me volvió, me volvió un poquito a las ganas por jugar, te soy sincero. Que, bueno, viste, después de tantos años y cuando ya el trabajo y la familia pasan a ser prioridad, viste, que uno de a poquito va dejando. Y, bueno, la verdad que me volvieron las ganas. Creo que al equipo, anímicamente, le fue muy positivo. Aunque, yo te digo, era un equipo ganador ya del año pasado. Y, por ahí, bueno, viste, hemos tenido el año pasado, por ahí, no sé, algunos baches. Cuando hubo algún lesionado, cuando esos partidos difíciles del gol a gol. Y creo que por ahí ahí es donde más, por ahí pude aportar ese granito extra. Ale, quiero destacar, no solamente Guadalupe, que fue claramente el mejor de este torneo, el otro gran ascenso, el otro gran crecimiento del Instituto Grilli, ¿no? Chicos que también el año pasado estaban jugando en tercera división y hoy ya se meten con muchísima solidez, con muchísima autoridad a jugar la primera. A ustedes también les costó bastante el grillo. Comunicaciones, que es el único de los cuatro que zafa de los que bajaron de la primera. Y Mitre B, que se recuperó de una historia de un bolonqui ahí donde hubo incidentes con Comu y tuvo gente suspendida, la cancha también parada. O sea que Mitre resurgió de una historia que generalmente te manda para abajo. Y realmente me parece que es muy destacable. Y por último lo de Kirno, que se le escapó por nada a esta posibilidad. Me parece que son todos casos como para meterle algún párrafo, ¿no? No, mirá, hermano, yo te digo más. Si hacer referencia a la anteúltima fecha, a nosotros nos ganó Escobar, en un partido que nosotros fuimos a ganar para intentar liquidarlo ahí. Comunicaciones dio un paso en falso, Mitre dio un paso en falso, contra equipos de abajo, supuestamente, que quedaron abajo en la tabla. Y fue muy equilibrado, ¿eh? Nosotros en La Plata no ganamos fácil. No, no, la verdad que el nivel fue realmente muy parejo. Escúchame, ¿qué va a ser tu vida el año que viene? ¿Seguís con la doble función, sí? Sí. Más que nunca. Mirá, nosotros el año, el año, por eso te decía, en la sumatoria de cosas, la entrada de Edu Alassi también fue muy importante. Un abrazo para Edu, ¿eh? Viste, o sea, creo que, además del placer de trabajar con un amigo, creo que hay una cuestión de complemento que fue muy importante. Porque él por ahí aportó desde un aspecto mucho más tecnicista, el tema de la planilla de cálculo, el tema de las preparaciones de los partidos, la concentración, cosa que por ahí yo todavía sigo siendo más jugador y voy más a los papeles, ¿viste? Escúchame, con respecto a incorporaciones, ¿perdés un ayudante de cuerpo técnico, ganás un pivot el año que viene? Y mirá, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Fue otra ayuda muy importante en la segunda mitad del año. Hablamos de Federico González, un ganador de nosotros. Y bueno, a ver, yo sé que él tiene un par de proyectos personales, pero si no se le dan, va a jugar con nosotros, no queda otra. Bien. Ale, querido, felicitaciones, ¿eh? Realmente nos alegra mucho que la buena gente, la gente súper capaz como vos, como Edu, les vaya muy bien y, bueno, a ponerle pilas en el que viene, que va a ser difícil, ¿eh? Sí, no, no, va a ser muy difícil. Igual, te digo, lo que quiero remarcar es que en esta segunda vuelta nos encontramos con mucha gente que está a favor del West Hamble, ¿eh? Y que se nota que se está trabajando en muchos lados y, bueno, esperemos que no se opaque por cosas externas, ¿no? Sí, me encantó una que te tiraron de acá. Con buena onda viene esto, ¿eh? Acá tengo un amigo de Grillo que dice, Guada, el bueno se juega en primera. Dice, ¿eh? Bueno, me parece que ahí va... Sí, fue un partido rechido, la verdad que... Bueno, ahí tenés una cita para el año que viene para encontrarte con los chicos de Grillo. No, me parece barro. Pues, te digo, sacando todo, hubo mucha competitividad y mucha, no sé cómo decirlo, caballerosidad. Bien. Es decir, se jugó fuerte pero leal, que es importante. Ale, querido, un gran abrazo. Un gran abrazo. Alejandro Marinel, técnico de Guadalupe, campeón del Metro Clausura del Ascenso a la Primera, acompañado por el Instituto Grilli, Comunicaciones y NITREB. Hop, servicios de diseño gráfico, packaging, identidad corporativa, editorial, publicidad, diseño web, www.jopdg.com.ar Te presento inferiores, esa era la historia, ¿eh? Lo que te pedía, pero ponle la apertura, muñeco, dale. Mi amigo personal, operador. Bueno, escuchame, Alejandro Rodríguez, la tenés ahí en un disquillo. Las inferiores damas, incluyendo al Vilo, a toda la gente del Vilo. Por favor, yo les prometo, vamos a hablar del Vilo, paren un poco, ¿vale? Bueno, habiendo jugado la última fecha del torneo clausura, quedaron los siguientes resultados y equipos en la cabeza. Siendo por las más chiquititas, categoría infantil, salió campeón en el equipo de Sedalo, sigue el equipo de Lanús y tercer lugar en el equipo de SIDECO. Siendo categorías menores, hubo acá un partido peleado en el día de ayer entre Vélez y SIDECO, finaliza ganando Vélez y tiene entonces el segundo puesto obtenido. Campeón fue Sedalo en la categoría y tercer puesto para argentinos. Siendo categoría CAETES, Cerro logra imponerse y salir campeón. En segundo lugar tenemos a Vilo y en tercer lugar a Sedalo. Categoría juvenil, campeón Sedalo. A pesar de que ayer pierde con Dorrego, queda SIDECO en segundo lugar, Dorrego en tercero y campeón Sedalo. Hubo acá de destacar, bueno, luego contaremos para el Super 4, una igualdad de puntos bastante interesante. Y yendo ya a la categoría más grande, las categorías Juniors, sale campeón Sedalo, segundo Luján y tercero SIDECO. Y nos permite ya pensar en el Super 4, jugarse del 8 al 11 de diciembre. En categoría CAETES, Cerro, que salió primero contra el cuarto que fue SIDECO. Vilo, que salió segundo contra el tercero que salió SIDECO. Y yendo a categoría Juniors, vuelve a tocar el estrenamiento entre Sedalo y Vilo. Primer puesto contra cuarto y segundo contra tercero SIDECO contra Dorrego. Queda un triple empate en la cuarta posición entre Vilo, Lanús y Estudiantes. El sistema de desempate del torneo metropolitano Apertura y Cansura se va a dar por diferencia de goles. Vilo con 54 goles a favor, Lanús con menos de 19 goles, Estudiantes con 46, lo que implica que Vilo entra al Super 4. Yendo al ascenso, tenemos a Quilmes, que sale campeón y asciende a la A1 con 153 puntos. Es destacar que tan solo pierde tres partidos en todo el torneo. Si el segundo entra a la categoría A1 el próximo año, con 148 puntos, Unlu. Y en la tabla general del A1 queda en primer puesto Sedalo, en segundo puesto SIDECO. Y en tercer puesto, Vicente López con 134. Y la verdad que es muy buena y destacable la labor de Vicente López entrando en el Super 4, tanto en cadetas como en juveniles. Yendo a los nacionales del año 2011, en categoría cadetes, Bayer Sedalo, segundo campeón del torneo de clausura. Es Ferro, quien también tiene su plaza. Y por último, por suma de dos puntos del torneo metropolitano, apertura y clausura, entra Vicente López con 57 puntos. Y yendo a categoría juvenil, le corresponde la plaza a Sedalo, a SIDECO y a Dorreo. Todo el material deportivo para la práctica del handball está en areabalonmano.com Desde Barcelona, España, envíos a todo el mundo. Especialistas en zapatillas técnicas, con más de 40 modelos en stock, balones, protecciones, equipación de arquero. Areabalonmano.com El campeonato en el ascenso de la segunda fue para Dorreo B, que goleó a Muñiz 44-30 y aprovechó la caída de Aux Merlo en la visita a Santa Isabel por 30-26 para quedarse con este torneo que otorga seis plazas para la segunda Caballeros para el año 2012 en este orden. Dorreo B, 27. Aux, 26. Santa Isabel, 26. Villa Modelo, 25. Ballester C, 24. Y Vélez. Vélez-Arfil con 23 por diferencia de gol. En una sexta ubicación que compartió con la UAY y con los chicos de Muñiz que estuvieron realmente muy pero muy cerquita. Saludamos a Daniel Vital, el técnico del Fortín. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. La verdad, muy contento. ¡Qué sufrimiento, ¿no? ¡Ja, ja! Eso fue, sí, sí, sí. Recién lo estaba escuchando, Ale, hablar de ahí y nosotros nos pasó más o menos lo mismo. Fue un torneo, la verdad, muy, muy discutado. Tuvieron que ir a ganarle a CEDEM, a Caseros, fue 30-25 para meterse finalmente en esta definición entre tres equipos, ¿sí? ¿Fue así? Sí, 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 exactamente. Fíjate que los partidos que nosotros perdimos, los perdimos por tres, dos y un gol, ahí nomás. Y este también fue un partido duro. Claro, porque ustedes llegaban a este partido con más 25, terminan con más 30. La Guay termina con algunos poquitos goles a favor y Muñiz venía con un saldo negativo, sobre todo después de la derrota con Dorrego. Exactamente, exactamente, nosotros habíamos hecho una muy buena campaña, por eso te decía, lo que perdimos lo perdimos por muy poquitos goles, lo que ganamos lo ganamos muy bien, así que eso nos tenía bien con el resultado en la diferencia de gol. Daniel, estamos súper apretados, pero queríamos destacar este ingreso de Vélez, porque así como hemos hablado de otros equipos en crecimiento, Vélez también es muy nuevito en lo que tiene que ver con la categoría superior. Hasta el año pasado estaban jugando en tercera y ya han dado un paso que realmente difícil de dar, más allá de que uno dice, oh, hay seis ascensos. Pero son bravos, estas categorías realmente son muy competitivas, muy parejas, ¿no? Totalmente de acuerdo y está muy lindo que así sea y muy buenos equipos, realmente, algunos de los que están llegando ahí abajo son muy buenos también, así que estamos muy contentos por poder ascenderlos, chicos, ya dos años que venimos trabajando en esto y creo que se lo merecen. Dame una cualidad de Vélez para haber dejado de ser un equipo de tercera, para ser un equipo de segunda ahora. La predisposición para el entrenamiento, para poder aprender y para poder mejorar, eso es lo mejor que tienen ellos, la verdad, no se pierda ningún entrenamiento y tratan de mejorar día a día, viendo videos, yendo a ver otros partidos, si tienen muchas ganas, muchas ganas de crecer. Y con tu experiencia en las distintas categorías, ¿qué tenés que darle de plus en este verano, en esta pretemporada, para bancar la segunda el año que viene? Mira, nosotros vamos a terminar recién el 15 de diciembre, eso ya lo hablamos con los chicos, para que sea lo más largo posible, vamos a aprovechar a todos los que tengan que hacer Super 4 para ir a jugarle partidos y arrancar después en febrero para ya estar listos para el torneo de segunda. Daniel, un abrazo grande, felicidades. Gracias a ustedes y un saludo a todos. El técnico de Beres Arfil, entrando al ascenso a la segunda en el año 2012, junto a Dorrego B, Aux, Santa Isabel, Villa Modelo y Ballester C. Vanía perfilando Estrella de Boedo, llevarse todo puesto en este 2011, así lo han confirmado después del último fin de semana, las chicas de Estrella de Boedo, que pudieron cerrar su participación en esta undécima fecha, ganándole con muchísima claridad el rayo 25-12. Magalí Fontana es la pivot de Estrella de Boedo. ¿Cómo estás, Maga? Bien, todo bien, por suerte todo tranquila. Chochísima la tipa, ¿no? No, no, mejor imposible. Campeona y ascendida, ¿qué más? No sé, la verdad no creo, jamolíticamente es un año excelente, no se puede pedir más. Bueno, cerraron tranca, decíamos el sábado, le ganaron el rayo y terminan compartiendo el liderazgo con CEDEM, ¿sí? ¿Es así la historia? Eh, sí, sí, quedamos empatados. Tenemos a favor la diferencia de goles y por una cuestión de que le ganamos ya, quedamos. El partido con CEDEM, en el Metro Clausura, el partido con CEDEM, ¿cómo fue? Fue difícil. Pero, ¿cómo terminó ese partido? Eh, ganamos. La verdad no sé por cuánto, ya números y esas cosas no... O sea que son campeonas por sistema olímpico, en este caso, ¿no? Bien. Bueno, ¿y ahora qué onda? Porque se van con CEDEM a Villa Modelo y Municipalidad de San Miguel, se quedan en la primera, ¿sí? Eh, sí, sí, ascendemos los cuatro y no sé, la verdad es toda una experiencia nueva, es un laburo de muchos años, así que vamos a ver cómo nos va. Decime algo lindo, algo realmente destacable de Estrella de Boedo para ser un equipo que aspire a seguir creciendo en el Humboldt FMVal. Yo creo que una característica esencial de lo que es nosotras como grupo es la unión, somos una categoría que venimos juntas desde infectores, la mayoría somos mejores amigos y estamos constantemente trabajando en ese aspecto, que en todos los partidos nos alentemos, que estemos la una para la otra, que si pasa algo no importa, seguimos adelante. Mismo somos un equipo que no tenemos capitanas, o sea, cada una cumple su rol y si una no está o no tiene el mejor partido, pasa otra adelante. No es que haya una que se lleve el equipo al hombre, estamos todas para todas. El grupo no es chamuyo, viste, porque muchas veces se habla del grupo humano y no, pero no es chamuyo, no podés salir campeón, no podés crecer si no es con un grupo humano, y si no, preguntarle a los gladiadores, que además de tener talento, son un grupo realmente muy fuerte. ¿Qué me esco de ejemplo? Campeona, felicidades, sigo recorriendo campeones y ascendidos en la jornada de hoy, un beso muy grande para Estrella, también hemos charlado muchísimo, sabemos de todo el laburo, de todo el remo, de todo el sacrificio, así que un beso grande para todas. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente de Estrella. Magalí Fontana, la pivot de Estrella de Boedo, campeón del ascenso a la primera con 29 puntos, liderazgo que compartió con el CEDEM de Caseros, tercero queda Villa Modelo con 28, también ascendido, cuarto Municipalidad de San Miguel con 26, también con un lugarcito en la primera. Hablando de Municipalidad de San Miguel, ella se llama Ruth Quiroga, es la extremo derecho del equipo. La verdad que el partido fue muy duro, muy duro, habíamos jugado en la primera parte contra ellas y no nos había ido muy bien, pero bueno, ellas venían súper confiadas y bueno, nosotros también, cuando uno arranca tiene un montón de expectativas, pero en otro sentido, bueno, la expectativa de formar el club, formar un equipo y bueno, a medida que fueron pasando las etapas de lo que fue el torneo, bueno, decir, bueno, listo, quedamos dentro de las primeras ocho para la segunda parte, ese fue por ahí el primer objetivo. La idea era, más que nada, tomar un poco de experiencia con todo lo que es el torneo y ver qué pasaba, pero a medida que pasaron las fechas y viendo los resultados, es como que decís, bueno, listo, con esto ya estamos, pero queremos un poco más y querés un poco más porque ya estás tan cerca, tan cerca, es decir, una lástima que no se puede dar. La realidad es que vamos a empezar con el mismo objetivo que empezamos este año, primero para afianzarnos en primera, porque costó bastante subir y la realidad es que es mucho más fácil bajar de lo que es por ahí subir. La idea es mantenerse todo lo que se pueda y bueno, si se puede ascender a Liga, excelente. Bueno, el saludo para la familia Merlo, que me parece que se perdió el bloque de Alejandro Rodríguez, por favor, Pela, Vilo Cadeta salió campeón porque Vilo le ganó el partido que jugó con Ferro, destacarlo ya que a las chicas les costó mucho, muchas gracias, creo que Alejandra lo hizo y si no lo hago yo, lo de Vilo en Cadeta fue realmente extraordinario y un logro para destacar especialmente, Jorgito, un abrazo, un beso para Jessica Merlo también que nos remarca este gran logro. Leonardo Alvarado, jamón de primera, unos grandes, muy buen programa, gracias. Leo, se suma Martín Freitag, saludos a Ale Marinet, técnico también de la Guete, bueno, gente que se va enganchando en esta historia, Nacho Moraz, bueno, un gran abrazo para todos los que nos siguen a través de Facebook y a través del Twitter de Humboldt de Primera. ¿Separamos? ¡Métanos más! Humboldt de Primera, Tercera. ¡Qué final que se viene para la Tercera Caballero! Vos dirás, pero ¿cómo si ya terminó el Humboldt de Primera? No, la Tercera no, la Tercera tiene una parada más. Y primero te voy a contar cuáles son los equipos que se quedaron en la Tercera, los que zafaron de la Guadaña para la cuarta caballera del año que viene. Si encuentro el papel y si no te lo doy, te lo he escaneado en la página de otro día. En la Zona A quedan Ferro B, El Rayo, Laguete y Comu B. Un aspecto reglamentario muy particular porque San Lorenzo debió ocupar este lugar, pero a San Lorenzo le han descontado puntos por una situación en la que no tenemos muy claro qué es lo que pasó, pero no se presentó un partido y esto representó una quita de puntos que le termina haciendo perder una categoría a la gente del Cuervo realmente increíble. Ferro B, El Rayo, Laguete y Comu B clasificados en la Zona A. En la Zona B, Municipalidad de San Miguel, Unlu B, Lanús B y Sid Moreno B son los cuatro que quedan arriba. Pero decíamos, tenemos partido por el puesto el próximo domingo y el gran partido va a ser el encuentro entre Ferro B y la Municipalidad de San Miguel. Dos grandes novedades en este año 2011 en el ascenso masculino. Saludamos a Alexis Cambronero, central de la versión B de Caballito. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, ¿cómo estás, Hernán? Bien, todo muy bien, viejo. Sumamos a Juan Rossi, capitán y arquero de la Municipalidad de San Miguel, el equipo de Gabriel Canzoniero. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. ¿Cómo te va? Bien, Che. Bien, bien. Bueno, qué finalcita. Vamos a empezar por Alexis. Qué final se viene, loco, ¿no? Sí, la verdad que bastante peleada va a estar. Bastante peleada y nosotros, bueno, llegamos a la final con un partido muy complicado con San Lorenzo. Ajá. Así que, bueno, vamos a ver quién gana. Tuvieron que sufrir un poquito con los chicos de ciclón que han crecido, ¿no? Al final se quedan afuera de la tercera por una cosa increíble, pero crecieron un montonazo y les generaron un problema ustedes. Sí, la verdad que a mí me sorprendieron mucho porque en realidad no... No, nada que verás con el equipo que jugamos en el primer torneo. Claro. Muchos juveniles, muchos chicos. Sí. Tendrían mucho. Un handball muy vertical, ¿no? Muy yendo para adelante, ¿sí? Sí, ahí estuvo la mano del Quintero que ahí lo aseditó un poco. Sí, Alexis, 33 sobre 33 para Ferro, ¿no? Una campaña impecable con diferencia de 66 goles. Ganaron todo lo que jugaron, ¿no? Sí, la verdad que por suerte tuvimos unos partidos, pero bueno, también tuvimos dos malos. Ajá. Pero bueno. A ver, y por el lado de la Municipalidad de San Miguel, ¿tuvieron alguna derrota en el medio, pero también han jugado un gran campeonato, Juan? Sí, sí, en el medio del torneo percibimos una derrota con Silvio Moreno, que bueno, un partido que nos complicó mucho. Claro, pero... Este último domingo jugamos con Lanús y también un rival muy agarrejo. Ajá. Hasta el último minuto podía ser para cualquiera de los dos. Ajá. Sí, lo que estoy viendo que es la primera experiencia, si no corríjanme, de ambos equipos en el ascenso metropolitano y ahí han entrado con el pie derecho, ¿no? Alexis, la primera para ustedes, seguro. Sí, sí, para nosotros, sí. San Miguel también, Juan. No, San Miguel en todo aspecto. Sí. Es un club nuevo que empezó este año. Ajá. La verdad que la municipalidad metió un proyecto muy serio que arranca este año con todas las categorías, desde mil hasta mayores, varones y mujeres. Así que para nosotros es todo nuevo. La locura es que ni se conocen ustedes, o sea, que no se... ¿Se van a encontrar el domingo y todavía no jugaron, o sí? ¿O tuvieron algún intercambio, Alexis? Tuvimos, creo, en el primer partido, en el primer torneo tuvimos... Ah, en la apertura, ¿y qué pasó ahí? Eh, ganamos, pero no me acuerdo bien si por seis goles o cuatro, la radio fue por ahí. ¿Juan, tenés registro de ese partido? Sí, no, la diferencia, sí, fue entre seis y diez goles, un poco mayor. O sea, vamos a poner un poco de picante esto, Rossi. El verde es candidato, ¿no? Eh, nosotros le vamos a hacer fuerza y vamos a hacer lo posible para... para llevarnos el centro de gol. Cambronero, ¿tienen la presión ustedes el domingo? Y... sí, tenemos un poco de presión. Ajá. Lo que pasa es que, como te contaba al principio de año, esto fue un proyecto que se armó de a poco, se fue sumando gente y la verdad que ahora a esta altura del año y con los resultados que venimos teniendo, la verdad que hay un poco de presión. No me quiere boquear ninguno de los dos, eh, qué bárbaro. Sí, Juancito, hay que lamentar la lesión del máster, ¿no? De uno de los grosos que tiene este equipo. Sí. ¿Del chino? Sí, la verdad que el chino se rompió la rodilla, tuvo que ir a cuchillo, y ahora está en recuperación. Bueno, mandamos un gran abrazo, igual lo bueno es que se la bancaron sin el chino en las últimas semanas, ¿no? Sí, fue difícil, fue difícil. Imagínate un tipo con experiencia del chino, adentro nos acomodaba de otra manera, nos enseñaba a todos a jugar al handball de otra forma. Bueno, ¿dónde se juega este partido, Alexis? En Muniz, por lo que tengo enterado de, no sé si hubo un sorteo, no sé cómo fue bien el tema, pero Muniz, me parece, 19-45. 19-45 a la final de la tercera, realmente, este va a estar realmente muy entretenido, y ya con el objetivo cumplido, que es el año que viene, arrancar en la categoría superior, ustedes arrancaron el año en la cuarta, así que está bueno, este, haber, haber dado este paso, ¿no? Sí, la verdad que muy bueno. Bueno, ahí estamos expectantes, Alexis, un gran abrazo, lo mismo para Juan, y, bueno, ahí el próximo lunes destacamos cómo se da este partido. Perfecto, un abrazo. Chau, Juan. Muchísimas gracias, dejame mandarle un saludo a todo el equipo, que, bueno, estábamos preparando más música para este partido del domingo, que, bueno, queremos tratar de arredondear el esfuerzo de todo el año, y que sea de la mejor manera. Bueno, y también le saluda a los dos grandes amigos que dirigen este equipo, ¿no, Alexis? También en el caso de ustedes. Sí, sí, un gran abrazo a todos y, bueno, obviamente, saludo a todos los chicos y, bueno, a dejar todo. Pero saluda a tu técnico, un poco de consecuencia no viene mal, ¿eh? Un saludo a Ezequiel Ponce. Al gran Bimbo. A la parte de Luciano, Luciano América. Un abrazo para Bimbo y para Gaby Cansoñero, ¿eh? Dos capotes dirigiendo estos equipos de la tercera. Un gran abrazo para los dos. Chau, un saludo, un abrazo. Chau, un saludo. Alexis, Cambronero Central de Ferro B, Juan Rossi, Capitán y Arquero de Municipalidad de San Miguel, se viene la final de la tercera el próximo domingo en Cancha de Muñiz. La segunda, damas, me está quedando. ¿Y saldrá la última nota? ¿Saldrá la última? Sí, va a salir la última. Ya, ponelo ya en el aire. Quiero saber que está... No, no, el que viene también ponelo. El que viene. Sí, sí, ya quiero saber que voy a cerrar el programa con este monstruo. Mientras tanto, te cuento que la segunda, damas, se definió con partido final, con partido decisivo. Fue victoria para Dickens ante Indep de Lomas 21-19. El saludo es para Silvana Pedrazo de Dickens, el campeón de la segunda. ¿Cómo estás, Sil? Hola, ¿cómo estás? Bien, Che, ¿vos? Hola. Sí, te escucho perfectamente, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, tenemos ahí algunos segunditos como para meter un poquito de esta historia que tiene a Dickens como campeón de la categoría. Un gran logro y un partido bastante apretado, bastante cerrado, ¿no? Sí, la verdad que sí, costó, pero bueno, pudimos ganar. Para Dickens esto representa un empujoncito para ir para arriba, ¿no? Seguramente ustedes sienten que están para jugar un poco más cerca de lo que serían las principales categorías, ¿no? Sí, la verdad que no empezamos como queríamos el año, tuvimos, o sea, en el equipo bastantes cambios, algunas bajas, porque algunas compañías nuestras fueron mamás y la verdad que, bueno, contentas porque después del esfuerzo de todo el año logramos armar un grupo, la verdad, muy unido y tiramos todas para adelante y, bueno, por eso la verdad, la felicidad que teníamos de poder cerrar el año así. Sí, sí, obviamente el objetivo del año que viene es poder ascender a presencia. Ajá, ajá. Bien, este es el impulso que tienen ante Indep, un equipo que juega realmente muy bien, muy prolijito y ahí han sacado estos dos goles de ventaja para la parada. Sí, nos planteó un partido raro, digamos, porque se basaba en pura marca personal, pero, bueno, la verdad es que pudimos enfrentarnos a las variantes que nos planteaban y, bueno, fue un partido gol a gol, o sea, pero, bueno, al final del segundo tiempo ajustamos un poco la marca y, gracias a Dios, pudimos sacar una diferencia que la mantuvimos. La felicitación es para Dickens, entonces, el campeón de la segunda dama, Silvana Pedrazo. Está bien pronunciado, voy a ver si todavía metí la gama. Es Pedrazo el apellido, ¿no? Sí, Pedrazo. Bueno, ¿su puesto en el Dickens? Armadura derecha. ¿Por qué me dudó? Bueno, ¿cuál es la... Porque la de todo el extremo, depende, depende cómo se presente el partido, vamos rotando. ¿Es urla usted Pedraza? ¿Pedrazo? Sí. Sí. Si tuviera que poner un ídolo, mirá, me estoy tirando un lance, a ver si sale, ¿no? Un ídolo jambolístico de la actualidad, en su puesto. Y de mujeres, una ex compañera mía, Vivi Ferrer. Bien, está muy bien, para Vivi, un beso grande, para la capitana. Que también le mando un saludo. Y a todas mis compañeras, obviamente, del Dickens. ¿Y de los varones? Y de los varones... Y la verdad que Pizarro, con el gol que hizo en el último partido de la selección, se merece una mención. El hombre de hule, el hombre goma de la selección argentina. Pedraza, un beso grande. Bueno, muchas gracias. La campeona de Dickens en la segunda, damas. Vamos a cerrar este capítulo 179 de Humboldt de Primera, y nos quedó el huequito, nos quedó el tiempito para saludar al hombre de la semana, al hombre de la... Porque qué derecho que viene este señor, qué derecho que viene el handball argentino, al fin y al cabo. Qué derecho Andrés Kobopsek, que no es derecho, sino que es zurdo, y es uno de los grandes emblemas que tiene la historia de nuestro deporte, que si algo le faltaba, se quedó con un 0KM en una presentación increíble e inolvidable en Sábado Voz. Querido Andrés Kobopsek, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué loco, ¿no? Bueno, me han terminado. Qué loco, qué loco. A las 179 programas más, nada pucha, ¿eh? Viste. Qué bárbaro, ¿cuántos ya? Sí, te quedaste con un 0KM, boludo. Ah, increíble, la verdad que... Primero cuando me invitaron, viste, uno se slayó un poco, ¿no? Porque un programa de aire que quiere hablar de handball. Claro. La verdad que para nuestro deporte creo que suma. Sí. Y bueno, y después querer hacer un juego y bueno, después todo... Bueno, lo que salió de ahí es un mundo que uno no está acostumbrado, viste, lógicamente. Y bueno, y así se fue dando todo y la verdad que fue una experiencia linda y grababa el otro día que ir a laburar y volver a la normalidad. Pero, a ver, vamos a palpitar un poco esta historia porque vos ni pensabas en el auto. Yo estoy seguro conociendo a alguien que dijiste yo quiero hacer un buen papel, estar en la altura, intercambiar con esta gente, interactuar con tipos pesados de la farándula, no quedar, viste, en offside. Hablar lo justo y preciso. Claro, difundir el deporte, porque yo vi que vos estabas preocupado por esa cosa que vos tenés pedagógica, decir, che, el Hamburg es así, bueno. Y después, ¿cuándo viste que vinieron saliendo los bolillos, la bolillita, no? Y que ibas quedando, ¿qué onda ahí? Mirá, cuando quedaron tres tomé conciencia, porque dije, bueno, ahora no, viste, que voy ya que hago primero, pero ahora, viste, es como quedarte en la semifinal y no podés jugar. Claro. Y cuando salió, que yo no era, no estaba tan, no estaba tan en un tema que no sé con quién me tocaba. Claro, claro. Y hasta que vi con quién me tocó y, bueno, y después me puse de adelante y dije, primero lo verde, viste. Sí, 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 sí. No, no, ni idea, hay que darle para adelante. Sí. No, pero muy loco. Pero escúchame, cuando viste con quién te emparejabas, dijiste pan comido o dijiste, no, mirá, si me gana la mina me mato, dijiste, ¿no? ¿Cuál de las dos? No, mirá, nosotros, acá en mi casa a mi mujer le gusta mucho el programa, y una vez hicimos un juego de esto hace como seis meses. Ah, sí. Así en familia, todo, un desastre, lo mío. Y no practiqué nada antes de este programa, porque como decís vos, yo no tenía ni idea de eso, al final. Vos me decís que, pará, 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 pará. Vos me decís que en tu casa practicaron corchito aún antes de ni siquiera imaginar que ibas a ir a Sábado de Bus. Sí, lo hicimos a fin del año pasado, lo hicimos, nosotros realmente en el año nuevo hacemos juegos en casa. Y una vez pusimos uno de estos, así, jugaban todos, yo quedé afuera al toque. Claro. Mis hijos fanáticos, dándole, y estaba bien, la verdad, ni practiqué nada. En el laburo me decía, Andrés practicaba, y decía, no, si tiene que tener una suerte para llegar al final, y mira, se me dio, y después, bueno, yo qué sé, metí eso ahí. No estaba tan lejos tampoco para mí, ¿no? Claro, claro. Escuchame, la verdad, una locura. Y me imagino que a todos los jamboleros que íbamos todos tuiteando y palpitando esta historia, cada corchazo, era un grito, ¿viste? Porque ya, primero gritábamos como un gol, ¿eh? Cada vez que sorteaban un nombre y no eras vos, ¿no? No sé, te juro que me latí el corazón más fuerte que en Guadalajara. Claro, que no un mano a mano con Mike, claro. Te juro, porque la tele no me joda, ¿viste? Uno ahí, más con una, no es ir a un programa deportivo, ¿viste? Y uno, la verdad, no está acostumbrado, de eso tú soy sincero. Claro. Estaba ahí y era como que decías, no puedo errar ni cuando bajas de escalera ni cuando me despido, ¿viste? Aparte que un tipo como... Estresa toda la semana, muy bien el pide, muy copado, ¿eh? Pero digo, es un tipo que no te deja dudar, ¿no? O sea, tenés que estar despierto y rápido. No, no, no. Si le pegó una pure a un tipo como Pancho Dotto, imagínate, ¿no? No, por eso. Yo estaba en el rinconcito, ¿viste? Y si me tocaba decir algo, acotaba. Y si no, no me metía, ¿viste? Había problemas. Yo que sé temas como los de la rampola, cosas así que no eran... No, no es lo mío, ¿viste? Sí, 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 no es tu palo, sí. No, pero bueno, yo que sé, yo creo que salió bien y lo importante es que se le dé bola el deporte, que es lo que más necesitamos, porque esto sabemos que hay que seguir ganando para seguir figurando y lo que hoy más le conviene al handball es que esto salga por todos lados y, bueno, se aproveche, lógico. Andrés, yo no tengo una visión esotérica de la vida, pero estas cosas no pasan porque sí, vos tenías que estar ahí, tenías que representar a todo el jambor argentino, tenías que seguir con esta tendencia y esta energía positiva que tenemos hoy por hoy y que estamos viviendo en esta nube maravillosa en la que nos han puesto los gladiadores y en su medida también las chicas ganando lo que han ganado. Y no era para cualquiera esto, tenía que ser nuestro emblema por lo que representás deportiva y fundamentalmente en lo humano, que esto no me canso de remarcarlo. Vos sos quien sos y lo que sos dentro y fuera de la cancha y por eso ligaste esta buena que tiene mucho de azaroso porque no es solamente la puntería lo que estuvo ahí y tiene que ver con toda esta energía positiva que está viviendo el jambor argentino hoy. Bueno, agradezco tus palabras contigo siempre que hablo con vos y ojalá esto siga, la verdad que mi sueño es que no sea todo esto Londres solamente, que una vez que termine Londres podamos todos de nuestro lado colaborar para que esto siga y siga cuatro años más y después diremos otros cuatro más. Creo que ese ha sido el comienzo de algo que tal vez nunca vivimos y que puedan disfrutar los chicos jóvenes el día de mañana y bueno, el jambor sea un deporte más de los cinco o seis nombrados en la Argentina. Querido, ¿qué te llevaste? Contame, porque no vi el modelo, la marca era una nave espacial, plateada. No, quiero ver el chiquito, pero vamos a ver, hablan todavía que falta tiempo así que vamos a ver como terminándose todo lo importante, pues yo lo que te digo, la pasé bien y bueno, al respeto hablo por lo menos diez minutos de un deporte que para nosotros es la vida y para otros a veces no saben, dicen que es el fútbol con la mano. Andresito, lo único tremendo que yo no vi la primera parte porque estaba haciendo Femmeval TV que hay de cierto que te ganó un huachiturro en el Morón. Sí, eso es verdad. Eso es terrible. Los conocí esa noche. Ahí nos fuimos al pasto. No, no, pero además, una visión increíble. Le dije si quería venir a Bajoté, pero era de Morón, le queda un poco lejos. El zurdo o diestro. Sí, diestro. O sea que para el caca picante tenemos ahí un reemplazo. Sí, ahí está, por supuesto. Andresito, un gran abrazo, me rajan de la radio. Gracias y bueno, muy bien por los 179, que sigan, un abrazo grande. Andrés Cogoczek, el capitán de la selección argentina, nuestro gran gladiador y ahora, no se los cae en el tipo. Lucas Jaquet, gracias por este minuto y medio que te choreamos. Noel de Santualla, impecable de la producción periodística. Mario Deliberto, la implementación. Soy Hernández Lorenzi. El próximo lunes, venimos por más.